Principalmente las actividades que estamos sosteniendo, como la Carpa Blanca, que ya tuvo dos ediciones la semana pasada en la plaza y hoy acá en el campus de la Uni. Y bueno, que el jueves va a continuar con el apoyo de tres facultades, de las cinco de nuestra universidad, de las facultades actas de Humanas e Ingeniería. Está organizada principalmente por la Asamblea Estudiantil, este espacio donde confluimos diferentes organizaciones, agrupaciones estudiantiles y estudiantes independientes y asambleas por carrera. Bueno, las actividades el próximo jueves van a empezar a las cuatro de la tarde, van a terminar cerca de las ocho, ocho y pico, y va a haber un par de charlas interesantes que, bueno, invitamos obviamente a toda la comunidad a acercarse y acompañar el reclamo en defensa de la universidad pública. Además de estas charlas, ¿qué otro tipo de actividades se van a llevar a cabo el jueves? Bueno, el jueves la idea es confluir con diferentes otras actividades, como por ejemplo la Ronda en Defensa de los Derechos Humanos, que organiza APDH y diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos. La idea es justamente confluir con las diferentes luchas que se están llevando adelante en Río Cuarto, por eso lo llevamos a la plaza y la idea es articular con esos diferentes sectores. Además de esta actividad de la Carpa Blanca, ¿tienen pensado algún otro tipo de actividades de acá en adelante? Sí, bueno, la principal que estamos moviendo ahora también es la del reclamo por el boleto educativo. Nosotros estamos impulsando la demanda por extender el boleto educativo desde los primeros días de febrero, porque siempre se arrancó con el boleto a partir de marzo, con el cursado normal de clases, pero se excluye a todo el momento o al tiempo de cursillos de ingreso, de exámenes, de estudio acá en el campus, de consultas a los profes, todos momentos bastante críticos para un estudiante universitario, que es nada más ni nada menos cuando ingresa y cuando tiene que venir a rendir, momentos que no están contemplados en este modelo de boleto educativo. Por eso, bueno, estamos juntando firmas y vamos a realizar distintas actividades en ese sentido para que la provincia nos pueda dar alguna solución y poder extenderlo desde febrero hasta diciembre. Gracias.